Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquiles Herdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07, Silva, estudio de belleza y uñas. Dando continuidad a la información preparada para este día, este lunes ya 15 de octubre de 2018 y en lo que comprende a la región del octavo distrito en Puebla, le comento que el Cabildo de Coronango aprueba medidas de austeridad, el Cabildo de Coronango encabezado por Antonio Teuque y Cuauque aprobó por unanimidad cuatro medidas de austeridad con el objetivo de generar ahorros y optimizar el ejercicio de los recursos municipales, entre ellas el pago de telefonía celular, reducir gastos de representación o comisión de servidores públicos mediante el establecimiento de cuotas específicas y límites máximos, el resguardo de vehículos en días y horas destinados a los de operación inherente al cargo o comisión de los servidores públicos, así como la disminución de gastos de operación por la adquisición de bienes consumibles. Asimismo, el Edil dio a conocer su proyecto de gobierno dividido en cinco ejes que establecen programas y acciones como el denominado Primero el Pueblo, que consiste en que todos los servidores atenderán a los ciudadanos cada semana, la construcción de un mercado municipal, una unidad deportiva, un centro cultural, el mejoramiento de la seguridad pública y apoyo al campo con el programa Bienestar Patrimonial, entre otras acciones. En otro de los municipios, por resistirse a un asalto, asesinan a trailero en Shioscla. Presuntamente por resistirse a un asalto, el conductor de un trailer que fue identificado como Miguel Lima Méndez, de 38 años y vecino de San Miguel Shioscla, fue asesinado de un balazo por un sujeto que, según testigos, llevaba ropa con camuflaje tipo militar y que escapó en un mototaxi tras dispararle al doyoxiso, ante lo cual vecinos de la zona llamaron al 911 para reportar lo sucedido, arribando elementos policíacos y paramédicos de suma, quienes confirmaron el deceso del masculino que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Las diligencias de levantamiento de cadáveres se realizaron en el interior del tractocamión marca Volvo de color azul, con placas 362EW2 del Servicio Público Federal. En otro de los temas concernientes a las administraciones, Administración de DIL Independiente de Domingo Arenas inició trabajando en la rehabilitación de luminarias del Parque Central, en entrevista tras rendir protesta en la primera sesión solemne de Cabildo ante pobladores del municipio de Domingo Arenas, en la explanada municipal, el edil Javier Meneses Contreras dio a conocer que dentro de las primeras actividades de su gobierno, será el de llevar a cabo acciones de beneficio social, como el rehabilitar el Parque Central, el cual pudimos observar ya han comenzado con el cambio de luminarias, así como el adoquinamiento en el paraje conocido como puerta, entre otras acciones en beneficio de toda la comunidad. Una de las primeras horas que vamos a empezar a hacer es, pues, la electrificación de la zona del parque, vamos a limpiar el parque, vamos a reacondicionar ese parque, vamos a quitar la maleza, vamos a darle una nueva presentación, lo vamos a pintar, le vamos a poner luminaria, de tal manera que esté presentable. Uno de mis puntos es reubicar a los señores que tienen sus comercios, vamos a buscarles un espacio digno, vamos a ver de qué manera podemos ayudarles, una parte voy a poner ellos, una parte voy a poner yo, para que tengan un espacio donde se puedan realizar su actividad de comercio, ¿no? En el pueblo, en esta comunidad, no podemos quitar el derecho y la fuente de trabajo, por lo cual yo no lo voy a quitar, simplemente los voy a reubicar, ¿no? Hay que darle presentación a esa zona, a ese centro, y bueno, es una de las obras que vamos a empezar a realizar. En la calle principal vamos a limpiar las cunetas, vamos a pintar las guarniciones y también, pues, poner la luminaria donde le haga falta. Bueno, son parte de las obras que vamos a hacer, tenemos algunas otras en pie, hay una que se trata de una doquín en una zona conocida como puerta, ¿sí? Los vecinos se han estado muy insistentes en que por lo menos le podamos poner una rampa donde ellos puedan bajar y vamos a hacer lo posible por adoquinarle por lo menos unos 150 metros. En cuanto a las condiciones en que recibió la administración, así como en el tema de seguridad pública, esto fue lo que comentó el ahora edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras. En general podemos hablar de que ha sido un cambio de gobierno, pues, prácticamente tranquilo. Me causa ruido el ver las cuentas en cuanto a ingresos o participaciones. Bueno, a lo que voy es que esa cantidad de dinero tiene que cubrir el mes, ¿no? Sin embargo, parece ser que se acabaron todos los... pues, el dinero y efectivamente me deja sin recurso económico para poder pagar esta quincena, ¿no? Que es de 15 de octubre a 30, ¿no? Pues, bueno, es creo que uno de los inconvenientes. Hay algunos datos ahí en los ennecos que no contamos, pero bueno, tiene ellos cinco días hábiles para entregarme y, pues, mis 90 para poder revisar, ¿no? Dentro de lo que cabe creo que, bien, de lo que el gobierno nos ofrece es que nos pongamos a corriente. Acabo de contratar una plantilla de policías que vienen de unas otras comunidades. Les voy a dar oportunidad de registrarlos, mandarlos a que se capaciten, mandarlos a su prueba de control de confianza y a aquellos policías que realmente pasen, pues, bueno, bienvenidos, ¿no? Y los que no, pues, no tenemos que prescindir de ellos, ¿no? Lo ideal es, este, pues, apegarse a la normatividad, pegarse como marca las leyes y no estar por arriba de ellos, ¿no? Entonces, todos mis policías tienen la indicación de que cumplan con toda la documentación y quien pueda quedar seleccionado, pues, adelante. Bienvenido a esta comunidad, ¿no? Por otro lado, detienen el arco de seguridad de Huejotzingo a sujeto con auto robado. Tras detectar el lector del arco de seguridad de Huejotzingo el paso de un vehículo con reporte de robo, se informó a las autoridades federales sobre el mismo, por lo que gracias a la oportuna intervención de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se logró la puesta a disposición de la unidad marca Volkswagen tipo Jetta con reporte de robo, así como del probable responsable de nombre Luis Miguel, de 32 años de edad. En más de la información, dentro de lo correspondiente a este mismo municipio, Angélica Alvarado recibió desde las primeras horas de este lunes el mando de seguridad pública. Alrededor de la medianoche, la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, realizó su primera acción al tomar las fuerzas policíacas bajo su control para no dejar desprotegidos a los pobladores de Huejotzingo, ratificando así su compromiso de velar por la seguridad de la ciudadanía, al ser una de las principales propuestas realizadas durante campaña y de la cual señaló elevaría a Secretaría del Área de Seguridad Pública, por lo que pidió a los policías municipales, a quienes dejó en claro que la capacitación será un punto importante, poner todo su empeño para mantener un municipio seguro. Y en más de lo relacionado a su persona, ante cientos de simpatizantes, Angélica Alvarado Juárez, rindió protesta como alcaldesa de Huejotzingo. Por lo que procedo a cederle el uso de la palabra al ciudadano cívico municipal para la toma de protesta de ley correspondiente a la presidenta municipal del municipio de Huejotzingo, Puebla. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos, a todos los presentes que están aquí. Ciudadana Angélica Patricia Alvarado Juárez, protesta usted en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de los Estados Unidos y soberanos de Lula, la ley orgánica municipal y las demás posiciones que en ellas se valen, así como desempeñar por legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del cargo de presidente municipal del municipio de Huejotzingo a Puebla, el pueblo coronaco querido, que no sea así que México, Puebla, el municipio de Huejotzingo, se los demanden. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Muy bien, pues es así como nosotros llegamos a la parte final de este espacio, con la información más relevante generada durante las últimas horas y en la cual nosotros aquí le vamos dando a conocer cada tercer día. Recuerden que a lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 10 de la noche, dentro de lo que son redes sociales ahora principalmente, todas las redes sociodigitales, entre ellas lo que es Facebook y YouTube principalmente. Así es que bueno, síganos en redes sociodigitales y por supuesto, coméntelas, publiquelas dentro de sus muros, dentro de sus páginas de Facebook, compártanlas con sus amigos para que conozcan de la información que aquí en Noticias al Día le vamos dando a conocer. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.